La señora Jenny Oviedo Casillas, quien el día de hoy, en estas vísperas, en el Ministerio del Trabajo, va a saludar a compañeros y también, ¿qué significa trabajar en la JAS? Un rubro y también, de seguro, muchos trabajos más como Madre de Familia. Señora Jenny, muy buenos días. Ley Noticias, Canal 8. Muy buenos días, señor Toros Caballeros. Sí, agradecer primero por esta entrevista para saludar, primero que nada, a todo el personal que elabora en la JAS La Colina y agradecerles por el trabajo que brindan a esta institución. Y felicitarlos el día primero, que lo pasen muy bonito siempre, con la bendición de Dios. Y seguirles, impedirles que sigan apoyándonos como junta directiva. Ya nosotros también, es un corto tiempo que nos espera para dejar también la presidencia. Pero durante este poco tiempo que nosotros estamos, son unos chicos sanos, trabajadores, y sobre todo que dan el tiempo que nosotros pedimos, apoyan a esta institución. A veces hay trabajadores que son leales y se salen de la hora, ¿no? Se dan más de las 8 o 9, entregándose el esfuerzo. Sí, sí. Así como es nuestra eterna secretaria de la señora Inés Rivera. Y todos, ahora todos los chicos que trabajan en esta institución son muy buenos chicos. Son muy buenos chicos y puedo desearles que Dios los bendiga, que siempre tengan salud, porque si uno trabaja es para llevar este sustento a sus familias. Por otro lado, también seguro que se va a llevar alguna ceremonia dentro de la JAS el día lunes. No, nosotros todo este agasaje lo vamos a realizar en conjunto en el Día de la Madre. Vamos a hacer un compartir donde vamos a festejar también nuestro aniversario, que ha sido el 27 de abril, el Día del Trabajador y el Día de las Mánicas. Por otro lado, también tiene usted compañeros en la Municipalidad y otros entidades más, que también son trabajadores, colegas. Sí, un saludo también muy especial a mis compañeros que van a trabajar el día lunes en el Camal Municipal. Igual, agradecerles por su tiempo, por su trabajo, que es un trabajo muy fuerte, muy fuerte en el Camal Municipal. Nosotros desde las seis de la mañana ya nosotros laboramos todos los días en el Camal. A veces los mismos compañeros trabajan hasta ocho de la noche, como son los martes y viernes. Es un trabajo bien pesadito, bien pesadito, pero al igual ellos lo hacen con mucho cariño. Felicitarlos por ese día y a nosotros también como compañeros. Como compañeros nos vamos a hacer un agasajo también, muy aparte del que nos hace la Municipalidad. ¿Algo más que decirle a sus compañeros y también seguro a la autoridad por el Día del Trabajo? No, a todas las personas del campo, a todas las personas que trabajan en instituciones públicas o privadas, que pasen un feliz día. Y si nosotros como trabajadores me incluyo, porque también trabajo, solo agradecerle a Dios por este día y por el trabajo que tenemos. Por el trabajo que tenemos, porque este trabajo digno que cada persona hace es para llevar el sustento a nuestros hogares. Muchas gracias. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz día y siempre con la bendición de Dios. Muchas gracias, señora Jenny Oviedo, que saludó a los trabajadores de la JAS de la Colina, el Camal y sus compañeros de la Municipalidad. Muchas gracias.